Y ahora triste recuerdo Me la pidió él Quiero agradecer a los empresarios José, Borras Borras y al señor Lamberto Quintero Que son los empresarios que nos trajeron a esta gira Estaremos en Medellín, en Cali y en Bucaramanga Y habremos acabado nuestra gira Gracias señores empresarios por tenernos confianza Muchas gracias El tiempo pasa Y no te puedo olvidar Esta es la canción más popular en toda América Te traigo en mi pensamiento constante Mi amor Y aunque trato de olvidarte Cada día te extraño más La noche sin ti Canten todos conmigo Estallan mi soledad A veces he estado a punto de irte a buscar Música Dime que cosa me hiciste Música 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 Y yo como te recuerdo Será porque aún te quiero Espero que tú Música 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 Al escucharla te acuerdas de mí, como me acuerdo de ti. Al escucharla te acuerdas de mí, como me acuerdo de ti. Tú que nunca fuiste capaz de perdonar. Y cruel y despiadado de todos te reías, hoy imploras, cariño, aunque sea por piedad. ¿A dónde está tu orgullo? ¿A dónde está el coraje? Porque hoy que estás vencido, bendigas, caridad. Ya ves que no es lo mismo amar que ser amado. Hoy que estás acabado, qué lástima me das. Maldito corazón. Corazón, me alegro que ahora sufras. Y llores y te humilles ante ese gran amor. La vida es la ruleta en que apostamos todos. Y a ti te había tocado nomás la de ganar. Pero hoy tu buena suerte, la espalda te ha volteado, bañaste corazón. No vuelvas, no vuelvas, no vuelvas a apostar. Y tú estás incluido, Dairo. Ahora aviéntate, chavito. Hay que echar. Te pido a Dios no echar a perder tu caballo, hermano. Esta es una canción de un pelado decepcionado. Se llama La Chancla. Creibas que no había de ayer, amor como el que perdí, tan al pelo lo jallé, que en mi acuerdo de tigreñuda. Una azota y un caballo burlan, se querían de mí. Ah, mal allá quien dijo miedo, si para morir nací. Ah, ah, amigo descontaré. Una acción, aplaudanme al caballo. Si me quieren, sé querer, si me olvidan, pose a olvidar. No más un orgullo tengo, que a nadie le sé rogar. Ay, que la chancrota vieja greñuda que yo tiro, no la vuelvo a levantar. Vive dichosa debajo de los laureles. Tú que te cubres con ramitas de hojas verdes. Te di mi amor para que de mí te acuerdes. Soy huerfanito y esa suerte me tocó. Quiero que vayas a mi jardín a pasearte, para que cortes una flor que más te agrade. No vale, no soy un padre. Pero jure que en el mundo no tenía padre. Soy huerfanito y esa suerte me tocó. Quiero que vayas a mi jardín a pasearte Para que cortes una flor que más te agrade Pero juré que en el mundo no tenía padre Soy huerfanito y esa suerte me tocó Ya me voy de esta tierra invano, tierra mala Ya te vas de mi cariño Te cansaron mis pobrezas Por puntadas del destino traidor Decirme que me adorabas Me engañaron tus caricias Me enreden tus falsedades Todititas tus mentiras, mi amor Yo siempre creí verdades Que me muera de tristeza Que me mata el sentimiento Y el recuerdo que me queda de ti Muy lejos lo arrastra el viento Si te vas que sea pa' siempre Ya no quiero que regrese Porque en tierra que ya es mala mi amor Allí ni la hierba crece Allí ni la hierba crece Allí ya me voy Y estoy desconsolado Y si me voy pa'l otro mundo Mejor Que me muera de tristeza Que me mata el sentimiento Y el recuerdo que me queda de ti Muy lejos lo arrastra el viento Si te vas que sea pa' siempre Ya no quiero que regrese Porque en tierra que ya es mala mi amor Allí ni la hierba crece Que falta me hace mi padre A cada paso que doy Que falta me hace mi padre A cada paso que doy Y a mi Dios se lo llevo Que solita está mi madre Y a mi Dios se lo llevo Que solita está mi madre Recorrimos tantas veces Caminos y más caminos Caminos y más caminos Casi como los amigos Recorrimos tantas veces Caminos y más caminos ¿Qué falta me hace mi padre? Ya no lo tengo conmigo. ¿Cómo lo voy a olvidar? Siempre lo tengo presente. ¿Cómo lo voy a olvidar? Siempre lo llevo en mi mente. Él me enseñó a trabajar. Él me enseñó a ser decente. Él me enseñó el buen camino y a vivir como la gente. Fui el primero de esos hijos, el que alegrará su hogar. Lo digo con sentimiento en este triste cantar. ¿Qué falta? ¿Qué falta me hace mi padre? ¿Cómo lo voy a olvidar? ¿Qué falta me hace mi padre? ¿Cómo lo voy a olvidar? Yo no maldigo a mi suerte, yo no maldigo a tu amor. Solo maldigo a tu vida porque me sobra el valor Que me has clavado una espina en medio del corazón. Seguir contigo es inútil, tú no me supiste amar, desgraciada. Me voy por otros senderos a ver si puedo encontrar Los brazos de otras mujeres para poderte olvidar. Te di mi amor y mi vida sin que pudiera pensar Que pudiera cantar, sin que pudiera pensar Que pudiera cantar, sin que pudiera pensar Por eso ya que te marchas, no pienses en regresar. Que no te sigo adorando, ya me cansé de llorar Voy a tirarme a los vicios para poderte olvidar De ti mi amor y mi vida y mi vida son Que fueras carta jugada, que no se puede apostar Por eso cuando ganaste, te fuiste sin regresar Eres alta y delgadita, tu hermosura me provoca Mira que nariz, que boca, que cuerpo, que centurita No la cambiaría por otra, aunque fuera más bonita Eres vaso de cristal, que en el mar andan nadando Como no te puedo hablar, por eso me ando rodeando No seas ingrata mujer, no me hagas andar penando Que bonito, que bonito Del árbol se caen las hojas y del sol no hay que dudar Bonitas son las muchachas, sacándolas a bailar Con dinero y no con señas, ay que re chulo esa más Me subí al cerro más alto a preguntarle a Cupido De cual era la campana con que se tocaba olvido Para olvidar esa ingrata, que olvidarla no es podido Un saludo por el trayagua, por las acalmecas y para el mundo A donde va este programa tan lindo De mi querido Raúl Siempre lo rindo, siempre Cúpilo le contestó, no le metas corte al vino La mujer que sea celosa, dale pronto su destino Que se quede como el oso, revisando pa'l camino Y ya con esta me despido, deshojando una rosita Aquí se acaban cantando besos de la delgadita No la cambiaría por otra, aunque fuera más bonita Otro, otro Treinta y tres años durmiendo con ella Echalo un quinto al piano, peseta de un calor Y vengase mi prieta pa'l medio del salón Hola, mamá Hola, bailamos, mi amor No me arrejunte y verás que vacilón Ay, mamá, que repegada estoy Ay, mamá, me aprieto este señor Si estoy yo, morirme de emoción Echarle un quinto al piano y que sigue el vacilón Acérquese un poquito, no se haga para atrás Y vas a ser ranchera y vamos a vacilar ¿Qué más sigue, mamacita linda? Bailemos esta conga Que bailemos, mamá Apaguen las luces, por favor Bailemos esta conga, la rumba y el danzón No más se me arrejunte y verás que vacilón Ay, mamá, me aprieta este señor Ay, mamá, que repegada estoy Siento ya morirme de emoción Echarle un quinto al piano y que sigue el vacilón Echarle un quinto al piano y que sigue el vacilón Gloria a la noche ¿Qué más sigue, mamá, me aprieta este señor? Ay, mamá, que repegada estoy Todas las noches Siento ya morirme de emoción Echarle un quinto al piano y que sigue el vacilón Buenas noches Buenas Alibas Que no amanezca Que sea pura Media noche Y hasta donde el cuerpo aguante Hay que darle Cuanto queda Sin duda Y sin reproche Que al cabo mundo Ahí te queda Ánimas Que no amanezca Hoy que estoy Como quería Que al fin aquí estoy de paso Y la aurora Te acondía Y quiero estar en los brazos Del amor Del amor Del alma Mía Todos Ánimas Que no amanezca Ni se haga De madrugada Pa' que el amor Cresca y crezca Como la hiedra en el agua Ánimas Que no amanezca Para vivir Para vivir A los grandes Esta pasión Tan inmensa Que no me cabe En la sangre A los grandes A los grandes A los grandes A los grandes Que no amanezca Ni se haga De madrugada ¡Arriba! 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 Para que el amor Cresca y crezca Como la hiedra en el agua Ánimas Que no amanezca Para vivir A los grandes Esta pasión Tan inmensa Que no me cabe En la sangre ¡Arriba! 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 Cuando yo levanten la mano Todo el mundo grita A la una A las dos A las tres ¡Arriba! 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 para esta pasión tan inmensa que no gracias para que te caes que viva Zacatecas ahora por idea me paseo por estos barrios hasta no ver en mis brazos mi consentida que por ahí dicen que me han de quitar la vida esa joven yo la mando no se vayan a equivocar yo no le temo a ningún infeliz del mundo aunque me salgan con pistolas a reclamar yo lo que le temo es a un Dios que me ha de juzgar y esa joven yo la mando no se vayan a equivocar yo no le temo a ningún infeliz feliz del mundo feliz del mundo y aunque me salga con pistolas a reclamar yo lo que le temo es a un Dios que me ha de juzgar y esa joven yo la mando no se vayan a equivocar no se vayan a equivocar hermosa mi vieja un aplauso pa' flor mi vieja hermosa mi amor te adoro te adoro te quiero te amo eres mía era una noche tenebrosa y fría cuando las horas en silencio me pasaba los saleteos de un cenzón de que vagaba una mujer mi amor le había ofrecido puré quererla mientras ella fuera firme yo sin saber que ella en su pecho había ocultado el aguijón de una serpiente para herirme anda mujer con Dios que te bendiga ya no quisiste vivir de mis pobrezas tal vez tal vez otro hombre te prometa riquezas yo no te ofrezco más que un pobre corazón anda mujer con Dios que te bendiga ya no quisiste tener un buen amigo tener un buen amigo en esta piedra con mi propia mano escribo estás perdón estás perdonada levanto tu castigo y no 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 Yo soy el aventurero. El mundo me importa poco. Cuando una muchacha me gusta, me gusta a pesar de todo. Me gustan las altas. Y por eso vengo aquí cantando con mi canción. Yo soy el aventurero. Muripito Corazón. ¡Aplauden a María Echeríba Juárez! ¡Ay, la, 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 la... El mundo me importa poco. Ya no le digo lo que quiero. Don't have a到 buen amigo. Vacilador más sincero. Yo juego Maraca y sepa Lo mismo les tomo tequila También un porquito, también un champán Lo mismo les bailo que un tango, que un balde También un porquito, también cha-cha-char Yo soy el aventurero Y a mis viejos les respondo Que guarden a sus muchachonas O no respondo Un grito cuando yo levante la mano Yo soy el aventurero El mundo me importa poco Cuando una muchacha me gusta Me gusta a pesar de todo Yo soy como ustedes Levanten la mano los aventureros ¡Aventurero yo soy! Un domingo Andando, andando, errando Se encontraron dos macebos Echando mano a sus fierros Como queriendo pelear Cuando se estaban peleando Pues llegó su padre de uno Hijo de mi corazón Ya no pelees Con ninguno Quise ser de aquí mi padre Que estoy más bravo que un león No vayas a sacar la espada Y le tomas el corazón Hijo de mi corazón Por lo que acabas de hablar Antes de que salga el sol La vida se ha de quitar Todo el mundo va a cantar Lo que le encargo a mi padre Que no me entierren sagrado Que me entierren bruta Donde me críe el ganado Lo que le encargo A mi hijo me entierren sagrado Que me entierren sagrado Que me entierren sagrado Con una mano de fuerza Y un papel sobre dorado Con un letrero que diga El graciado Bajaron a todos los clientes Que nunca lo habían bajado Pero no así abajó Revuelto con el ganado ¿Quieren cantar? ¡Sí! ¡Ole que suando! Bajaron a todos los clientes Que no hayan bajado Pero no así abajó Que no hayan bajado ¡Ole! 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 Cuando yo levanto Yo llego a un grito Para una, dos, de las tres De tres caballos que tengo Haciendo de hecho a los pobres Para que siquiera digan ¡Venga! 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 Lo que les pido a mis padres Que no me entierren sagrados Que me entierren en tierra bruta Con él me trilla el gamao Con una mano de fuera Y un papel sobredorado Todo Con una mano de fuera Y un papel sobredorado Yo te quiero que mi alma Me limpio el desgraciado Y a con esta me despido Con la estrella del oriente Esto le puede gozar Amigo a querer Sobre dientes Comenzar otra vez No interrumpas mi vida Ya no te puedo amar Solo sé que tu boca No la vuelvo a besar Es un libro vacío Y lo voy a empezar No sé de caricias Tengo ganas de amar Hoy comienza mi vida Una página más Hoy me enseña la vida Una amarga verdad Una amarga verdad En la historia de siempre Un amor que se fue Y espero mañana Comenzar otra vez Sin rencor ni temor Quiero vivir en paz Quiero encontrar mi suerte No dejarla jamás Qué bonito se ven Qué chulos son Qué hermosa gente Qué linda En la historia de siempre Un amor que se fue Y espero mañana Comenzar otra vez Sin rencor ni temor Quiero vivir en paz Quiero encontrar mi suerte No dejarla jamás Aleluya, aleluya Que cada quien agarre la suya Al mirar tus lindos ojos Y al mirar tu linda boca Yo te digo ¡Ay, suerteza! Al mirar que no me quieres Y al mirar que me desprecias Yo te digo ¡Ay, suerteza! Cuando paso caminando Debajo de tu ventana Te echo un grito ¡Ay, Chabela! ¡Ay, Chabela! Más después sale tu papá Y tu mamá y tu hermano Y me dicen ¡No está Chabela! ¡Ay, Chabela! ¡Ay, Chabela! ¡Ay, Chabela! ¡Ay, Chabela! ¡Ay, Chabela! Es el nombre que yo quiero ¡Oh, oh, 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 oh! En mi día y en mi noche Y me duermo y me despierto Y en mis sueños estoy contento Y te digo ¡Ay, Chabela! Cuando pasas caminando Con tus curvas enseñando Yo te digo ¡Ay, Chabela! ¡Ay, Chabela! Cuando pasas caminando Y con los otros vacilando Y te digo ¡Ay, Chabela! Más si al fin me hicieras caso Y me dieras un abrazo Te dijera ¡Ay, Chabela! Más mi amor es un fracaso Mejor me doy un balazo Y te digo ¡Adiós, Chabela! ¡Ay, Chabela! ¡Ay, Chabela! ¡Ay, Chabela! ¡Ay, Chabela! Es el nombre que yo quiero ¡Ay, Chabela! ¡Ay, Chabela! ¡Ay, Chabela! Prietita del alma, ¿dónde andas? Ha llegado el momento, Prietita del alma, de hablar sin mentiras. Esperé mucho tiempo pa' ver si cambiabas y tú ni me miras. En principio dijiste que a luego vinieran las nieves de enero. Ir a ver a la Virgen y a luego casarnos sería lo primero. Ya se fueron las nieves de invierno y llegaron las flores de mayo y ya ves me ha aguantado a lo macho y mi amargo dolor me lo cayó. Prietita, prietita, prietita. ¿Dónde andas, Prietita del alma? Pero ya estoy cansado de estar esperando que vengas conmigo. Que me engañas con otro que tú no me quieres, me dijo un amigo. Ya se fueron las flores, volvieron las nieves y tú ni me miras. Es por eso te digo que vino el momento de hablar sin mentiras. No soporto ya más tus salidas, vos la espera me está destrozando. Sabes bien que han pasado los años y no quiero morirme esperando. Ya se fueron las nieves de invierno y llegaron las flores de mayo y ya ves me ha aguantado a lo macho y mi amargo dolor me lo cayó. ¿Están contentos? ¡El hijo desobediente! ¡Si se la saben, la canta! Un domingo estando errando se encontró los mancebos echando mano a sus fierros como queriendo pelear. Cuando se estaban peleando pues llegó su padre de uno hijo de mi corazón peleé con ninguno quítese de aquí mi padre que estoy más bravo que un león no vayas a sacar la espada que atravese el corazón hijo de mi corazón por lo que acabas de hablar antes de que salga el sol la vida me ha de quitar. lo que le encargo a mis padres que no me entierren sagrado que me entierren tierra bruta donde me trille el ganado todos con una mano de fuera y un papel sobre dorado con un letrero que diga Felipe fue desgraciado el ganado bajaron al toro que nunca lo habían bajado pero ahora sí ya bajó revuelto con el ganado de tres caballos que tengo ay se lo dejo a los pobres para que siquiera digan Felipe Dios te perdone compadre ¡Vámonos chavitos! utions ¡Aplausos! Cuando la joven no se da a ningún lugar Sale la joven y dice Pues el hombre vete a acostar Pues el hombre vete Mira que ahora no hay lugar Yo soy el hombre Que me paseo por tus barrios Yo soy el hombre Que me arrojo a tu ventana Dime si ya no me quieres Lucero de la mañana Pues el hombre vete Mira que ahora no hay lugar No vale nada la vida La vida no vale nada Comienza siempre llorando Por eso es que en este mundo La vida no vale nada Mónico, León, Guanajuato Pería con sus ganas Ahí se apuesta la vida Y se respeta el que gana Hay el millón, Guanajuato La vida no vale nada Amigos de Guanajuato Que pagos por tantos cuernos No pases por el salamaga Que ahí me llena el recuerdo Vete rodeando veredas No pases por lo que me puedo Que pasas No pases No pases por lo que me muero El Cristo es su bondadio El cerro es su bien Un suelo de los que sufren Adoración de la gente El Cristo de su montaña El cerro es muy bien Camino de Santa Rosa La sierra De Guanajuato Ahí nomás Tras Lolita Se ven Olores y árboles Yo ahí me quedo Pasando Ahí es mi pueblo Todos apretan la barriguita Vámonos para arriba Por el día que llegaste a mi vida Paloma querida Me puse a brindar Y al sentirme un poquito tomado Pensando en tus labios Me dio por cantar Me sentí superior Me sentí superior a cualquiera Y un puño de estrellas Te quise bajar Y al mirar Que ninguna alcanzaba Me dio tanta rabia Que quise Te orar Yo no sé Lo que valga mi vida Pero yo Te la quiero entregar Yo no sé Si tu amor Si tu amor la reciba Pero yo Te la vengo a dejar Desde entonces Yo siento quererte Con toda la fuerza Que mi alma Que mi alma me da Desde entonces Paloma querida Mi pecho he cambiado Por un paloma Yo no sé Lo que valga mi vida Pero yo Te la quiero entregar Yo no sé Si tu amor La reciba Pero yo Te la vengo a dejar Aleluya Aleluya Que cada quien Agarre a la suya Aleluya Que te quise mucho No podrás negarlo Si se la sabe Cántela Y que mi cariño No supiste amar Que te di mi vida Sin pedirte nada Solo me engañabas Me hiciste chillar Solo sufrimiento Diste a mi vida Ingrata Y este cruel desprecio Lo he de borrar Arriba muchachos Alérenseme Y a pesar de todo Yo te sigo amando Mamá Y quien sabe Cuando Te podré olvidar Muy ilusionado Muy ilusionado Estaba yo Contigo Eso Como fui calle Para no entender Que era una aventura Lo que tu buscabas Ingrata, traidora, traicionera Y yo por confiado ¿Dónde fui a caer? Así me gusta verlos, eh Muy contento Porque en Estados Unidos Lo están viendo todo En Univision Así es que Happy, be happy, be happy Mucho sufrimiento Diste a mi vida Y este cruel desprecio No lo he de olvidar Y a pesar de todo Yo te sigo amando Uno, dos Uno, dos Uno, dos Uno, dos Y quien sabe Cuando Te podré olvidar Muchos ¿Quién lo dices A mi vida? Como fui calle Para no entender Ponte el sonido Hermano Pero una aventura Lo que tu buscabas Y yo por confiado ¿Dónde fui a caer? Una estrellita lloró Y al mirarme Y al mirarme solo Y al mirarme solo y triste De mí se compareció Luego me puse a pensar ¿Cómo quitarle sus penas Una estrellita? Una estrellita me vio Y no se equivocó Porque aquí estás conmigo Una estrellita lloró Y al mirarme solo y triste de mí se compareció ¿Cómo quitarle sus penas? Luego me puse a pensar Conmigo Una estrellita me vio Y no se equivocó Porque aquí estás Conmigo Una estrellita lloró Y al mirarme solo y triste de mí se compareció Luego me puse a pensar ¿Cómo quitarle sus penas y las mías arrancar? Una estrellita lloró Una estrellita lloró Y al mirarme que sufría con su luna iluminó Una estrellita me vio Y esperanza me dio De mirarme contigo Una estrellita me vio Y no se equivocó Porque aquí estás conmigo Una estrellita lloró Y al mirarme solo y triste de mí se compadeció Luego me puse a pensar Cómo quitarle sus penas y las mías arrancar Una estrellita lloró Y al mirarme que sufría con su luz me iluminó Una estrellita me vio y esperanza me dio De mirarme contigo Una estrellita me vio y no se equivocó Por que te estás contigo No se equivocó Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.